¡Hola chicos! Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y hermana, ya empezó el All Stars. ¡All Stars! Y tú viniste muy azul. ¡Qué perra! Episodio número 2 de All Stars. Y bueno, fue el Blue Bowl. No hubo ni reto, no hubo ni verga. Así que vamos con la presentación muy rápido. Porque hay muchos looks que evaluar. Ya comenzamos. ¡Qué mordisquear! Y tenemos la primera categoría de El Bowl, que es Blue Better Work. Donde todas tienen que hacer un look de empleados de cuello azul, que es como se les conoce. Están los cuellos blancos, que son los que tienen una posición buena. Empresarios, ejecutivos, gente, tú sabes, de la alta. Y el Blue World es el que hace el trabajo que nadie quiere, el trabajo pesado. Y entonces, la primera que sale es Raya, ¿verdad? Que hermana, entonces te cedo la palabra para que evalúes. Raya O'Hara es nuestra primer participante, hermana. Fíjate que a mí, a diferencia del panel de jueces, como que no me la dio tanto, ¿eh? Como que no la sentí como, no sentí como mucha propuesta, ¿sabes? Siento que fue como, como que no se salió, como que no echó a volar la imaginación, como que no creo algo. O sea, porque el tema está muy padre, ¿eh? Está muy chido, pero creo que pudo haber hecho mucho más. ¿Tú cómo la viste? Igual siento que era una categoría que, ¿por qué no? Sí se podía ser creativa. Hubo gente que lo hizo y le quedó muy bien. Pero en el caso de ella, se fue por lo fácil. Lo que pasa es que como también era una categoría fácil, creo que por eso no le jalaron tanto de la greña. Las greñas. Porque tampoco pedían gran cosa. Yo podría decir que hoy vengo en oficial de tránsito del 2030, ¿eh? Full. Ah, sí. De la motorizada. El motorratona. El motorratona. Pero sí, yo creo que, no sé, ¿qué te puedo decir? Hubo tanta gente tan básica como ella que se hizo ver como lo normal. Y entonces al punto que llegamos a ver raras a las que sí hicieron algo diferente. Y entonces fue un desmadre total. Porque sí, creo que casi todas se quedaron ahí en lo simple. Por eso no puedo como que tirarle tanto de raya porque no me gustó. Pero hizo lo mismo que la mayoría. Entonces, ¿cómo le puedo buscar? ¿Me entiendes? Sí, fue muy básico en general. Salvo dos o tres que sí lo llevaron más allá. Y la jalaron de las greñas por eso. Por hacerlo muy perfecto. So, Nick. So, Nick que nos presentó algo inspirado en carpintería. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Iba en esta onda de este oficio de lo que es la carpintería. Yo sí vi como algo de diseño ahí. Vi algo de propuesta. Pero te voy a decir que no lo sentí como tan, tan claro hasta que ella lo explicó. ¿Tú cómo lo viste? Porque al menos aquí no, no sé, no es como el outfit que usa un carpintero tal cual, ¿sabes? Sino que hasta que ella lo explicó, la cajita de herramientas, dije, ah, ok, bien. Pero, pero no fue, no lo sentí como tan, tan claro. Yo no estoy segura si era carpintera o fontanera, pero sí tenía una caja de herramientas. Ajá. Y yo sí pude identificar eso, el obrero, pero obviamente muy lamuroso, muy elevado. Que siento yo que quizás al final del día era lo que a lo mejor sí se esperaba que todas hicieran. Y eso lo vi yo, lo vi elevado, lo vi fino, pero al mismo tiempo entre que aparecía un overall encima de eso azul, más con la caja de herramientas, yo sí pude identificar de que había algo de, de, de blue, de blue collar detrás, ¿entiendes? Claro. Y a mí, por lo tanto, no me molestó. De hecho, de todos sus looks, este para mí fue el mejor de ella, de los tres que ella hizo. Continuamos con Eureka, que te voy a decir que a mí, en especial, no soy como tan fan de Eureka, pero sí tengo que reconocerle que sus looks siempre, la mayoría son muy buenos. Y sobre todo este que lo sentí como muy limpio, muy bien hecho, ese detalle cuando se dio la espalda con el, con esa estampa, esa caricatura del chiquillo así. Aplastado. Se lo creo, si ella fuera la chica que sale a detener el alto, totalmente veo a un chiquillo ahí estampado en el derrier. Y la verdad me gustó mucho, me gustó mucho, combinación de colores, su silueta se le ve muy padre, o sea, para ella, ella ha sido de las que más me ha gustado, ¿eh? En cuanto a ejecución, fabulosa, ¿tú cómo la viste? Espectacular, al punto de que ella fue de esas pocas que yo te digo, que lo elevó tanto, que creo que llegaron casi que a mirarla mal, aunque a ella de todas, la que lo elevaron fue a la que mejor llevaron. Porque como le dieron el toque de comicidad, entonces se la perdonaron. Pero fue espectacular, fue sencillamente genial. No hay, no había por dónde coger nada. ¿Dónde? No, no, no. Eso era una cosa de verdad muy bien pensada, espectacular. Y muy bien hecha, ¿sabes? Se veía súper bien confeccionado. Y ahora, hermana, Jan, me encantó. Creo que ha sido la única chica que de una vez adelanto, de la cual me ha gustado sus tres looks. Sí. Es la única, realmente este atuendo me gustó muchísimo. Nuevamente en ella vemos también diseño, propuesta, y se veía fabulosa, hermana, era muy claro lo que estaba usando, maquillaje, rostro, perfecto. A mí me mira, me quité el sombra, pero lo tengo bien pegado. Sí, Jan para mí fue mi favorita. Creo que fue la única que en las tres categorías hizo algo de verdad sintiendo respeto por el jurado, por ella misma como artista y por el público. Porque ella dijo, yo vine aquí a dar calidad. Es verdad, estaba muy perfecto, demasiado, en comparación con todas las otras que muchas eran para vomitarse. Pero eso no le quita el mérito de que era una cosa de verdad, o sea, genial. Era, yo creo, como una especie de mecánico, ¿verdad? Porque yo la vi haciendo como si fuera una especie de neumático, ¿cierto? Sí, totalmente, sí. Pero sí se perdía un poquito el mensaje. Si tú no dices que eso es una categoría de cuello azul, ¿cómo tú lo hubieras podido identificar? Porque estaba muy creativo, muy perfecto, muy de moda, como para portada de revista. Y creo que ahí fue donde le falló. Fíjate que a mí me gustó el detalle, claro, y me gustó mucho el detalle que traía con las llaves esas alemanas como colgando, ¿recuerdas? Ese detalle fue como muy bonito. También yo dije, o sea, sabemos por dónde va el rollo, entre mecánica y antera. Tal vez le hubiera falta hecho ensuciarse un poco. Jiggly caliente, hermana. Que ella siento que se quedó corta, ¿sabes? O sea, entró muy padre, muy bien. Creo que iba por muy buen camino, porque este atuendo que sacó solamente, ok, lo hizo más largo, si tú quieres, con el bote de basura. El gorrito, como si fuera la tapa del cesto. Está bien, pero si te vas a poner como creativa, creo que tus compañeras te llevaron de calle por mucho, ¿sabes? Por mucho. Entonces, pues bien, creo que hizo bien por el intento para Jiggly, pero no fue mi favorita. Sí, no, ahí había mucho detalle. Es que hasta el hecho de poner con un marcador el nombre de las compañeras y pegarlo al latón de basura, hasta eso se veía Messi, hasta eso se veía mal logrado. Y no, para mí no, fue un fallo muy grande de ella y no sé. Salvo el detallito del latón de basura a la tapa, que la traía como de sombrero, de ahí en fuera no le puedo salvar más nada, la verdad. ¿Qué opinas de Silky? Silky, para mí creo que estuvo también como que interesante. Yo siento de que ella ha venido como que lista para dar guerra, pero creo que no la están valorando. Fue espectacular, la mejor, la más loca de todas, no. Pero tampoco fue como que a mí no me llegó a complacer. Yo me quedé satisfecha con lo que hizo, estuvo bien, estuvo acorde a ella. Y no sé, a mí me está gustando Silky este año. Fíjate que para mí este fue el único look que me gustó de Silky. Creo que estaba padre la propuesta nuevamente, o sea, era como esta onda de lechero. Y me gustó, me gustó, porque siempre ella trata de crear cosas que realmente le funcionan a su silueta, ¿sabes? Y realmente se veía muy bien, o sea, siento que se veía muy bien esta onda de un lado con la lentejuela, en brilloso. Bien, la verdad es que yo la vi muy bien y me gustó, me gustó, pero no fue mi favorita. Pero bien a la Silky, bien a la Silky. Fíjate que con Scarlett al inicio, no sé, siento que estuvo como un poquito raro. Porque yo veía que traía aquí claramente las sierras y yo no entendía si el outfit o la tela del cut suit quería dar a entender como si fuera como troncos. Entonces, no sé, no sé, igual tú ahí ilústrame. No sé si iba más por la onda de carpintería ella. Creo que sí, porque yo esas sierras solo las he visto en las carpinterías. Quiero entender que sí, que era como una carpintera. Lo que también lo trató de elevar, de hacerlo fino, elegante. Tú sabes que a ella le gusta mucho más que nada verse elegante, verse fina. Como que más creativo y no literal, tratando de que uno entendiera sin que nadie explicara quién estaba saliendo por ahí por la puerta para el runway. Y fue lo que le pasó, creo que igual que a Jan, que muy bella, muy hermosa. Pero si ella no lo explica o si yo no sé qué categoría es, yo no hubiera jamás asociado eso con un trabajador de cuello azul. Aunque te voy a decir una cosa, yo prefiero que hagan este tipo de trabajo a que me lleguen en disfraz totalmente. Yo lo prefiero, ¿sabes? Y valoro mucho esta parte en la cual ellas pues llevan su cabeza a otro lado y se salen de los moles, como lo hemos dicho. Desde el episodio pasado me ha gustado porque ya lo trae, se ve una evolución en su rostro porque su rostro ya es más cargado. Y la verdad es que se ve, mira, uf, me encanta. A Kira C. Davenport, hermana, que esta chica es mi gemela. Esta mujer me encanta. Esta mujer siempre me ha encantado desde su temporada regular porque siento que es como muy perfeccionista. Sí, muy limpia, muy limpia, muy limpia. Muy, tira siempre la casa por la ventana y ella es una de las que también me ha gustado sus tres looks, hermana. Y este que fue el plomero, porque hubiese que entró con la onda de aquí en el brazo como atascada. O sea, me gustó, me gustó mucho el look. Se me hizo espectacular. Por lo menos daba a entender qué era y con esto del brazo trancado en el tubo, tuvo su toque de comedia, también se veía limpio. No era algo que se creó, no fue un pro que utilizó, que le restó, sino que más bien engrandeció el look en general. Ella lo hizo en un look fácil de digerir, pero al mismo tiempo también poniéndolo un poquitico campi y divertido. Que tú lo ves y te da risa, pero al mismo tiempo lo ves que está bien hecho. Y yo sí, a mí me encantó en esta categoría la niña, de verdad que sí. ¿Qué opinas de Pandora Bot? Tuvo cambio de look, un look, o sea, de ya estar muy bien hecho, muy bien logrado. Se termina convirtiendo con la revelación en uno aún mucho más elevado, mucho mejor, más bonito. Totalmente relacionado uno con el otro. Fue la transición muy limpia. ¿Y qué te puedo decir? No podemos decir, ay, Pandora mueble. Pandora aquí en esta categoría la verdad lo hizo muy bien. Yo siento que sí lo hizo bien. Te voy a ser honesta. No, siento que me ha sorprendido. Siento que se veía muy cool, se veía muy mona. Siento que el primer vestuario, sobre todo, me recordaba mucho como estos que utilizan en las series, ¿sabes? Estas series gringas que de repente vemos en Netflix. Que son como que de años, de décadas atrás. Exacto. Y de repente sale su segundo atuendo y dije, bien, o sea, hizo muy bien el cambio, más no fue algo que me sorprendiera tanto, ¿me explico? Siento que quisiera verla como, no sé, como más yendo al límite. Yara, Sofía. Te platico, hermana, que aquí no me gustó para nada. Ya dije otra vez las tetas. No, los brazos. No, definitivamente yo la vi y dije, ay, no. Si de por sí, en el episodio anterior, a mí no me gustó en absoluto. La veo ahora en esto y fue cuando dije otra vez. Va, y dije, no, a mí de veras que no me gustó. ¿A ti qué? ¿Te gustó? Yo creo que a mí lo que me está pasando con Yara es que yo no veo evolución en ella. Yo veo que es la misma loca, la misma persona que fue en su temporada. Y que regresó a All Stars 1. Yo quiero ver, y más con tantos años que han pasado, cómo tú llevaste tu carrera a ese punto, muy por encima de donde ya tú dejaste en tu momento. Y yo veo el maquillaje que sigue muy fuerte. Diría yo que está un poco sucio para televisión. No estoy diciendo que se maquille sucio. Para televisión está un poco sucio. Muy fuerte, muy intenso, muy demasiado marcado. Y hay que saber bajarle un poco a la intensidad cuando uno está en estas instancias. Encima de todo eso, yo no veía un concepto completo. Por ejemplo, cuando Shangela se puso con el cuerpo de casi que lucha sumo, ella se lo puso todo. ¿Entiendes? Pero si Yara me va a salir a mí con aquellos brazotes de musculoca, de la cosa constructor, la cosa esta así, bien mamado, mami, entonces bájamelo. Dame un abdomen, dame unas piernas, unos muslotes, y te lo compro. Porque yo no lo vi grave, sino que no estaba terminado. Porque ella me baja a mí toda esa verga hasta abajo, y yo ahí sí se lo aplaudo. Pero dejándolo solo en brazos, repitiendo teta, y después para allá abajo aquel cuerpo perfecto, porque la puta está ya vieja, pero con el cuerpo de 15. Tiene un abdomen, mamá, que muchas lo lloran. Pero no, no fue, no, 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 muy malo, muy malo. Y continuamos con Ginger, la cual déjame decirte que se me hizo muy bonito, pero sencillo. Siento que cumplió, o sea, cumplió para bien, ¿sabes? Pero lo sentí sencillo, cabello bonito, no sé, su manera de venderlo también me gustó. Solo siento que se quedó un poco como en sencillo, nada más. Pero bien, me gustó. ¿Tú cómo la viste? Sí, bien, lo mismo. No hay tanto que decir, pero tampoco puedo ahora, o sea, arrastrarla cuando muchas estuvieron casi que al nivel de ella. Y para colmo se lo celebraron. Entonces, ¿qué te voy a decir? Incumplió, no. Fue espectacular, tampoco. Fue como un, no, no quisiera decir me, sería un me. Un me. Yo lo pensé. ¿Qué dice el público? Un me, le damos un me, presiona el número uno. Ya estoy viendo aquí, mira, hermano, cuántos unos, pues, me. Y pasamos con Trinity Kate Bonet, que la cual te voy a decir, hermana, que no me gustó en absoluto. Siento que fue un look muy de ropa muy casual, ¿sabes? Que fue una chica que creo que fue, que para mí fue de las que también menos se esforzó. Traía zapatito de piso, ni siquiera taconcito, ni botita. O sea, para mí definitivamente no vi ni diseño, no vi nada, hermana. Y estoy asegura que ahorita van a llevar aquí los unos, porque definitivamente fue, fue una propuesta muy mala. Sí, la más básica, la más básica de todas, definitivamente. De encima de que fue algo básico de por sí, en propuesta, lo tiró más al subsuelo debido a todo esto, de cómo llegó, cuando tú piensas que ya no se puede cagar más un outfit, ella nos demostró que sí, que sí se puede cagar mucho más de lo que ya está cagado. Porque eso fue lo que hizo, ensuciarlo todavía más con esos detallitos que hubo. Y pasamos a la segunda categoría de la noche, hermana, la cual es Blue Jeans Baby. Y arrancamos con Raja. La verdad es que yo aquí sí vi diseño, a diferencia del anterior. Vi propuestas, se veía guapísima, silueta. Me gusta mucho su seguridad, ¿sabes? En la pasarela. Espectacular, creo que muy bien. Estaba muy interesante. Estaba ya más limpia, más segura. No fue algo así como para que las pelucas salgan disparadas de los trajes. Ah, claro. Pero sí, sí fue bueno, sí fue bueno. Creo que, de hecho, este para mí fue el favorito de los tres que ella presentó. Kylie, hermana, qué bonito cuerpo tiene. Y su propuesta no me pareció mala tampoco. Creo que fue como muy, fue muy clara. La vi salir y dije, ahí está. Y la verdad es que me gustó, me gustó, como dices tú, estas chicas que tienen como esta, esta presencia o estas tablas para, escénicas para bailar, se mueven muy bien en los Runways. Y yo creo que lo hizo muy bien, sobre todo porque lo vendió muy bien. Definitivamente era un homenaje, un tributo a Cristina. Eso yo lo vi desde que, o sea, desde que se paró. Porque era muy parecido al look que llevó Cristina a los MTV del año 2002. Ajá. Era casi, vaya, idéntico. Pero no sé si es algo que yo creo que haya quedado limpio. Lo vi muy vulgar. De bar de mala muerte. No sé, no sé, no sé. Le agradezco el intento. Sí, claro, está espectacular. Tiene un cuerpo escultural. Puede salir con una servilleta y se va a ver bella. Pero eso para mí no fue una propuesta que me llegase a interesar tanto. Siento que Eureka nuevamente lo vuelve a hacer bien, ¿sabes? Porque como te digo, es una chica que conoce su cuerpo. Ya conoce su silueta. Y la verdad me gustó bastante. Se mueve bien, buen cabello. Creo que no tengo nada que mordisquearle, hermana. Lo hizo muy bien. Yo la estoy amando, yo la estoy amando. Pero ella, vuelvo y te repito, proporciones siempre. Cómo juega con toda la seguridad que tiene. Es alguien que yo me disfruto cuando la veo. Yo veo a Eureka y no sé, es algo que me levanta el ánimo. Mucha gente la odia. Yo no sé la verdad si se lo merece, si no se lo merece. Pero yo de verdad te digo que es una artista muy completa. Es muy perra. Yo sigo diciendo que esta mujer tenía que haber ganado su temporada cuando regresó. La 10. Jan me pareció en esta categoría. Me gustó mucho lo orgánico que se vio también con el cabello. El patrón de colores. Nuevamente nos trae diseño, ¿sabes? Entonces siento que también fue un look muy bueno. No te voy a decir que me gustó más que la anterior. Pero me pareció que fue muy bueno nuevamente. Entonces también, palomita para Jan. La verdad es que trae mucha propuesta. Para mí ella fue la mejor de la categoría. Yo no veo que alguien haya superado en esta categoría a Jan. Nunca yo había visto una silueta así. Y para colmo que funcionara. Porque tú puedes ingeniarte y venir con una idea muy loca. Pero lo otro es ver si es funcional. Pero ella estuvo perra, creativa, dueña de todo. Pero le funcionó. Y además, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ahí no había nada. Ahí no había nada. Eso es uno de los mejores looks que yo he visto. Y con una tela difícil de trabajar. Te lo juro que no mira. Me deja muda. Otra para revista, hermana. Pero la que no se va a revista es la que sigue, hermana. Jiggly, caliente. No me gustó. No me gustó y no me gustó. Lo único que quiero es su cabello. Esa peluca la quiero. Es lo único. Porque de aquí, del competito de Piruris para abajo, nada, hermana. Nada me gustó. Pero te cedo la palabra. De sus tres looks, para mí este fue el mejor. Yo a mí, la verdad, me lo viví. Sí, creo que tuvo un sentido, un mensaje. Tenía propuesta. Adoré el detallito de la patineta. Yo amo este corte en los jeans, en los pantalones. Yo los tuve. Quisiera volver a tenerlos. Porque es que no sé. Te lo juro que todo esto es como que te da una idea de que la persona viene como que casi que flotando. A mí me encanta. Yo te lo juro que para mí esta fue la mejor de ellas, de las tres que dio. Pero yo no te puedo decir que no me gustó. A mí, la verdad, sí me llamó mucho la atención. Silky aparece, hermana. Y nuevamente me agrada. Un agrador. También me gustó. Un agrador. Me gustaron esas chaparreras. O sea, las amé. El detalle del sombrero. O sea, fue lo único que me gustó, ¿eh? Lo que tenía por debajo, no tanto. Pero sí, chapot a ese sombrero, a esas chaparreras, me encantaron. Me encantaron de verdad. Yo lo amé. Yo la verdad creo de que estuvo muy bonito. Estuvo divertido. Lo único que a mí me choca un poquillo, un pocucho, es que todavía no aprende a difuminar los foam, las esponjas. Yo le sigo viendo como que esos tumores, como que esos tubultos, que yo sé que es eso. También yo puedo entender que a lo mejor por el peso debe ser muy difícil para Silky conseguir medias. O sea, a lo mejor ella no puede darse el lujo de ponerse seis, siete pares y tiene que resolver a lo mejor con dos o tres. Y más a ella que se la tiene encogida, que están buscando eso. Mostrar en todo lo que se pueda cómo ella la va cagando para justificar así el día que la manden a la verga, ¿entiendes? Pero sí me gustó mucho, muy divertida, muy bonita. Y ahí es otra persona que a mí me entretiene mucho. Fíjate que no la soporto mucho, ¿eh? No. Anda bien calladita este año, ¿eh? Oh, ay, hermana, la gente no cambia. Anda bien calladita. Yo creo que ella se ha armado de madre. Es la edición. Lo que la edición no le está poniendo. Es la edición, hermana. O ¿sabes qué? Nos la están dejando como sedita, así como en ya no rompió un plato. Espérate. Pero le está ayudando, le está ayudando porque yo veo que la gente como que no la trae tanto de la greña. De las greñas. Le está ayudando, le está ayudando. Sí, la gente hasta lo dice. Ay, como Silvio ha cambiado. Vemos. Graben esto. El poder de edición. Scarlett, hermana, siento que me quedó a deber. Yo no lo vi mal. Ay, pero ¿por qué? No, no se veía mal. Para nada mal. Pero en comparación con lo que nos ha venido dando, incluyendo el episodio anterior, o sea, creo que aquí se quedó un poquito chiquita. No sé, como que esperaba más de ella. También por lo que nos ha acostumbrado, ¿sabes? Sí. Siempre trae looks súper padres. Y creo que esta categoría era muy buena y se quedó como corta. Se veía muy guapa, pero siento que se quedó un poquí corta. Se parecía más algo alegórico al 4 de julio, parecía algo más, no sé, algo más tirado a cualquier temática que pudiera incluir traer la bandera americana. Pero igual, yo no sé, yo creo que estaba bonita, estaba linda. Yo siento que esta niña ha venido preparadita mucho mejor que en su año, aunque en su año tampoco fue que a mí no me gustó. Pero ahora sí ha venido más limpia y a mí la verdad no me disgustó este look. Como a Kiria, hermana. A Kiria que viene nuevamente con un atuendo. A mí me gustó bastante. Muy perra, sí. Muy perra. A mí de hecho me chocó, como el jurado casi que la jaló de la consola pasa, porque no lo merecía tanto. Yo creo que fueron un poquito injustos con ellas en este look. Yo también creo que se les cruzaron las dragonas, hermana. Me querían jalar las dragonas a otra de tantos que son, pero se veía espectacular. Sí. Cabello, todo, todo. Esa mujer lo tiene todo. Pero ¿por qué lo tiene todo Kiria, hermana? Y ese tipo de jean hubo un tiempo que se utilizó mucho. ¿Tú no te acuerdas? Cuando era así de pura cuerdita. Yo nunca usé. No. Sí. Ay, sí, hermana. Yo nunca usé, hermana. Yo nunca usé. No me dejaban. Muy épica ella. Y además te voy a decir, ese es el cuerpo de la puta. Ella tiene ese tronco de culo. Ya sé. Operadísimo. Pero es de ella, lo pagó. Ay, no lo soporto, hermana. Qué épica. No, se veía muy muyers. Muy muy muyers. Está muy muyers. Sí. Muy muyers. Pero bueno, Pandora. Pandora yo siento que aquí cumplió. No es algo que yo usaría, o sea, tampoco. Pero cumplió nuevamente. Creo que va sobre su línea de trabajo. Sí, no, total. Ella estaba ahí, presente, nunca ausente. En el runway. Porque en el resto del programa ni la vemos. Niña, la tienen más desaparecida que el oro. La pobre. Dios niño. Pero a mí me duele, chica. Porque yo creo que la viejita ha venido reforzada. Tú sabes. Ella, hermana, ella está haciendo el intento. Ella sí se ha superado. Ella sí ha venido con un paquete muy bonito, creo yo. Y teniendo en cuenta que es una persona que lleva muchos años, que ya puede casi que perder el norte. Porque la gente que, como ella, que llevan ya demasiado tiempo, se quedan a veces muy, o sea, se quedan mucho viviendo en ese tiempo del pasado. Y yo veo al menos el intento de mantenerse con los tiempos. O sea, no dejando su estilo, porque tampoco va a ser una ridícula, porque ella no está allá para salir con una tanga. Pero aún así, yendo de la mano con los tiempos que se viven. Y yo, la verdad, estoy disfrutando a la señora. Lo que me duele es que no la ponen. Si no es porque no la vemos en la pasarela, tú ni sabes que la mujer está compitiendo. Ya, la Sofía, cuerpazo, ok. Agradezco que se quitara las boobies en esta pasarela, ¿sabes? Ya, bien por ello, se veía guapa. No hay mucho que ruñirle. La verdad es que se veía muy bien. Lo tengo que decir. A mí me encantó. A mí lo único que no me gustó fueron ese choker y los aretes. Creo que estaban de más, la hacían verse sin cuello y que se hubiera cambiado eso, ¿sabes? Otros aretes, otro choker y mucho mejor. Se hubiera visto más estilizada, pero se veía muy guapa. Muy, muy guapa. ¿Tú viste el cuerpo que tiene esa mujer? Ay, la odio. Explícame, explícame. La odio. Mamá, eso es gimnasio diario. Eso no es... Mamá, qué perra, qué perra. Yara, niña. Y además, ya Yara tiene una edad. Tú sabes. Y te lo juro, no puedo, no puedo, no puedo. A mí los ojos se me salían. Porque era una cosa que yo decía, qué perra. Yo la vi muy linda, la vi muy bonita. Creo que de hecho, de los tres, este fue mi look favorito de ella. Y una vez más, yo no entiendo por qué ver que el jurado la cogió por las greñas en la forma en la que lo hizo. Sobre todo enfocándose en ese outfit. Y yo no sé, porque es que si tú lo ves, casi era que muy parecido al estilo de Sonic. Y entonces a Sonic no le dicen nada. Y a ella le dicen de que andaba con tela de pañoleta. Are you fucking for real? O sea, no. Estos jurados ya que los jubilen, porque para mí que ellos están muy seniles. Ginger, lo sentí nuevamente sobre esa misma línea, hermana. Algo sencillo, pero limpio. Cumplió, similar a lo anterior, en cuanto al nivel. ¿Me explico? Lo sentí que ambos cumplieron, como que va por esa línea. Ojalá que se salga del molde, hermana, porque tiene competidoras muy perras. No sé por qué en este episodio yo no recuerdo a Ginger. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Quizás se me perdió entre tantas, pero te lo juro que no me ha dado nada memorable en este capítulo. Ella tiene sus cosas. Creo de que es una persona que la salve el talento, pero nunca en la vida yo pudiera decir de que ella fue, es o será una queen deluxe. Ella no es deluxe y nunca, póngase lo que se ponga, se va a ver bien porque no se conoce aún la silueta. Hay gente tan o más gruesa que ella y logran verse bien. Y yo nunca veo que esta mujer eleva su estilo, la forma en la que ella se presenta, se vende. Es una cosa que te lo juro que yo no, no. No, gracias a Dios que tiene un gran talento porque no es una cosa que no puedo con ella. No puedo, no puedo. Trinity, la cual me gustó la onda hippie, en la que ella salió como un estilo así, amor y paz. Me gustó el cabello, pero tampoco fue algo que tú dijeras, qué espectacular, ¿sabes? O sea, creo que cumplió, se veía bien, se veía bastante bien, se veía limpio, pero no fue algo, wow, qué sorpresa, qué estilo, qué diseño. Pero usted veía bien, cumplió. Sí, por lo menos estuvo mejor que la primera categoría. No sé qué tan preparada ella está en la competencia. A mí me está dejando, te voy a decir, un poco ya decepcionada porque ella no fue mala en su temporada original. Y yo siento como que ella ha venido después de tanto llorar porque la llamaran, porque ella literal es de las que públicamente rogaba, imploraba que la llevaran un All Stars. Y entonces la traen. Yo sé que ella lamentablemente no ha podido quizás tener la misma carrera que han tenido otras. Ella tenía que haber puesto un poquito más de esfuerzo para ir más decente, porque yo no veo tampoco la mejoría. Hermana, tercer categoría. Que ojo, en esta creo que vale la pena que destaquemos que fue la que ellas se hicieron. Todo lo demás sabe Dios de dónde salió, de qué desagüe. Arrompemos con Raya O'Hara, que te voy a decir, necesito ese look. Es muy yo, lo amé desde que salió muy perra. Y no tengo duda de que lo hiciera porque ya nos demostró en el capítulo anterior que es una chingona. Sí, y además en el material se ve. Sí, exactamente. Tú lo veías pero... Ajá. Totalmente de acuerdo. Súper, súper por ella. Me gustó mucho este look, la verdad. Que se veía la perrancia, pero se veía de que era un material no convencional de perra. La amo. Hija de su madre. Yo estoy feliz por ella, te lo juro. Estoy muy feliz. Sí, me tiene feliz. La pobre se lo merece. Le cayó mucha mierda en su temporada. O sea, que tenga su momento muy bien por ella, de verdad que sí. Y la verdad que sabes que en su temporada a mí me gustó mucho también lo que hizo. A pesar de aquel... Ay, no creo que la eliminaron, pero... Y nos dio honestamente buenos momentos, por lo menos de drama. Total. Total, 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 hermano. Es buena. Kylie, siento que cumplió y cumplió, ¿sabes? Porque fue... Nos sentí un dato sencillo a comparación con lo que nos ha traído. Esto, por ejemplo, el episodio pasado, porque en este siento que nuevamente se fue por un recurso, pues, fácil, las estrellitas, lo que le dijeron de las estrellas, pues, men, ¿no? Al final lo que importa es el trabajo final, no solamente por estrellitas, sino que el trabajo que está desenvolviendo, lo que está creando, lo que está confeccionando, porque era un reto de coserle, hermana, de pisarle ahí al pedal de la máquina y pues siento que fue muy sencillo. Tal vez comparándolo con lo que presentaron otras chicas, pero, bueno, siento que fue sencillo, se veía muy guapa, mucho cuerpo, ya, hay que ver qué nos trae más adelante. Aquí había otro tributo a una gran estrella, esto era full tributo a Britney Spears, yo recuerdo ese look de Britney, recuerdo porque ella y Justin estaban de novios, los dos fueron vestidos igual, no sé si fueron unos Billboard o a unos MTV, creo que fueron unos premios Billboard. Fue alguna premiación y los dos iban así, de jean, muy combinados y yo sé que eso es un full tributo a ese look de Britney, pero al mismo tiempo, a pesar de que por lo menos le quedó bien para hacer algo que se hizo, sabe Dios con qué verga, pero a mí lo que ya me está preocupando es que Sonic, si no se pone pila o no dura mucho o llega lejos por talento, pero creo que su talón de Aquiles en altar va a ser la estética. Ella se me está quedando muy en lo safe, muy en lo bonita, pero sencilla. Y aquí son 80 mil leonas que vienen con hambre de ganarse esos 100 mil dólares y va a llegar un momento en que mamá o te superas en como tú luces o mira, recogí y vete. Y ella en su temporada tampoco fue que duró mucho, eso vamos a ver. Claro. Pero ya se me está quedando muy sencillita, demasiado para mi gusto. Yo sinceramente espero como bastante de ella por desde que vi promocionales y demás, pero también desde el episodio anterior como que dije, ay, como que esperaba más. Claro. ¿Me explico? Yo te digo, yo no veo spoilers, no veo nada, pero yo las tenía como en un concepto de que se iba a venir, así mira, a devorarlas. Pero se está quedando ahí, siento que está doliando las manitas, pero bueno, en fin. Eureka, Eureka llega y me gusta lo que trae. Te digo, ella conoce su cuerpo y nos lo deja bien claro, no se veía nada mal. Se veía muy bien. Esa, ese hilo dental que traía, o sea, fabuloso. O sea, todo se le veía espectacular. No le puedo, no le puedo reprochar nada porque sé que este es un look que hicieron ahí y con materiales de un cierto tipo. Obviamente se ve muy diferente a lo que presentó en las categorías anteriores, pero bien, pero bien. La verdad es que es súper bien. Sí. No tengo nada que destrozarle. A mí me hubiera gustado un poquito más de vuelito, pero quiero imaginar que fue que el material que yo utilizo a lo mejor no le dio para tanto, pero se veía bien. Estuvo logrado un poquitico messy. Yo vi por ahí una costurita como que no me convenció, pero estaba nice. Y vuelvo y repito, ella para utilizar una tela como ella dijo que no estiraba, bastante ajustado se lo dejó. Y eso es una cosita que es bien complicadita. Y cuéntame, ¿qué opinas de Jan? Yo no veo necesidad de que ella haya hecho una versión 2.0 del look de su temporada, porque para mí el look de su temporada no fue un mal look. Yo no considero para nada que aquel look con las pelotas y toda aquella verga y toda aquella historia, yo no lo vi mal, no lo vi feo, no lo vi mal, no lo vi que yo no lo vi que tenía nada. Estaba muy bonito, muy lindo. Es una cosa que yo me pusiera, pero así sin pensarlo. Pero ella lo quiso, tú sabes, ella lo quiso traer de vuelta, mejorarlo. Me encantó. Vi los Juegos del Hambre, vi Avangard, vi Couture. Era hecho de material poco convencional. Sí estaba por lo menos en la parte de la salla más limpio que la abeja anterior y muy buena, muy buena. Esta niña hoy la han robado en una forma que aquello fue vernos cara de estúpidos a todos. Han jugado con el público. No nos tienen respeto, nos ven cara de idiotas. Tu tía, la explotada a medioambientes, este, le vaya a hacer. Hermana, no, 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 te juro. Yo siento que ella, no, hermana, no quiero que le hagan, no quiero que le aplique la, la de Nali. Ay, la vieja pudiera ser una nueva antagonista si volvieran a sacar el Capitán Planeta. Ella pudiera ser una de las villanas. Hermana, sí, eh. Pero realmente está súper buena su propuesta. O sea, está bien por su redención. Si ella así lo sintió, no hay bronca, no hay problema, pero realmente estuvo muy lindo. Se veía limpio, se veía comúnmente que cumplió con esta onda de los materiales. O sea, no se veía de dudosa procedencia, se veía súper bien. Entonces, la verdad es que, eh, te digo, los tres, hermana. Así. Hoy estás botándote con la frase, de dudosa procedencia. Jiggly caliente. Vas, hermana, te la aviento así. Yo creo que sí estuvo flojo, estuvo un poco como que ahí en, ay, de verdad. Pero, o sea, sí se ve que por lo menos en comparación con su temporada, por lo menos no llegó a ser la misma puercada. ¿Era una cosa horrible? No. Yo puedo imaginarme ver una persona en la calle utilizando algo así. Le quedaba hasta un poquito, chica, mira, como que hasta que elegante. Además, ese tipo así de cosita ancha ayuda mucho a las niñas como yo, de cuerpo diverso. Pero sí no, no es, o sea, no. No para esta categoría que se supone donde había que hacer el trabajo más fuerte, más intenso, más minucioso. Ella debió haber estado en el bottom desde el capítulo anterior. Tal cual. Pero ella debió estar ahí. Siento que este reto, como dices tú, era muy importante. Costura. Y creo que, ok, no tiene las habilidades, pero tal vez se ensucia más su trabajo comparándolo con lo que otras hicieron. Otras hicieron maravillas, maravillas. Y no es que esté mal que la chica no sepa coser. Es más, ni yo sé coser. ¿Quién soy yo para bufarle que no sepa coser? Pero, hermana, la verdad es que, pues, no me la dio. Es un ponchito nada más. Le pegó la la escarchita arriba, escarchita abajo. Y ya, hermana, no. O sea, llega Silky y creo que, híjole, no le favoreció los materiales que le tocaron, yo creo. Porque eso parecía, parecía una almohada que tú echaste la lavadora y se quedó ahí batiéndose. El relleno se le movió de un lado para otro y quedó como llena de grumos. Ni el arroz con tanto grumo me queda así, hermana. O sea, yo la verdad que la vi, la vi, ay no, muy desfavorecida. Y eso de que llegó el invierno, pues la verdad me recordó a otra amiga, pero no. Pero no. No la vi. La que está en la cima. Sí, un besote. Hasta allá. Hasta allá arriba. Ay, Dios mío. No, hermana, sí. ¿Tú qué opinas? La pobre Silky aquí sí ya. O sea, aquí ella cayó, pisó la mierda el perro y no le dio necesariamente los siete años de buena suerte. No, sí, aquí sí le falló la pobre. En algo, ¿verdad? Siempre alguien pues como que digamos que la caga ahora. Lo esperaba yo de ella. No. Sabemos que ella cose. Ella se hace mucho de lo que ella utiliza. Y es lo que yo digo, ¿cómo puede ser posible que Silky la haya como que embarrado en el único que le tocó coser, que le tocó confeccionar cuando ella es buena en eso? A mí no me hace sentido. Creí. Yo siento que fue el material. Siento que era un material que no le ayudaba, no le favorecía en nada. Pero ella como Sintress tiene que saber qué le va a favorecer. Ella tenía que haber buscado algo. O sea, porque son gente que como llevan años en la costura, sí saben de materiales. Saben que le puede partir una aguja. Saben que no va a pasar por su máquina. Viene Scarlett con una maravilla de vestido. Tiesa me dejó con espuma en el hocico, lleno de moscas. No, 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 no. Qué perra. Qué perra. O sea, estaba pasando ahí como la dificultad al andar, pero sabemos por qué es el tipo de vestido que se cierra mucho en las rodillas. Sí. Pero, pero espectacular. Qué cuerpo, qué rostro, qué. Hermana, yo no le pongo ni un pero. La verdad es que fue el mejor para mí, creo que de esa categoría. Fue de los que más me gustó. Fue muy buena. Muy, muy buena. En esta categoría ella fue la mejor. Ella fue la perra de las perras. Fue fabulosa. Y a los de fabulosas, Akira Sidavenport, creo que estuvo muy bien. Amé el cabello. Amé, amé que se saliera de lo que siempre ella es como tan perfecta, ¿sabes? Y a través de salir con un vestido que sí, o sea, se veía que también era de manteles no convencionales, esta onda con los vasos. Siento que la parte de arriba no le, no le hacía como mucho, como mucha justicia. Sí. Para hacer, para hacer. Porque es que había de todo. Sí, porque había de todo. Y se veía que, que lo hizo bien. La verdad es que yo lo sentí muy bien ejecutado y me gustó mucho. A mí tú sabes que no. Este look así, yo aquí sí, no, no, no le veo. ¿No te gustó? No, 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 no. Porque estaba, estaba incluso mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho. No sé, los vasitos, los plastiquitos ahí un poquito. No, 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 no. Se veía incómoda, no lo estaba disfrutando. Eso sí, eso sí. Para mí fue muy mala elección. Pandora estuvo bien, no te puedo decir lo contrario. Lo que pasa es que como no la vemos hablar, como no la vemos expresarse, como no la vemos ganando un segundo de cámara fuera de cuando estén en el runway, por muy bonita que se vea, uno como un público la olvida. A mí me gustó, le quedó bien, estuvo bonito. No, no, no me pareció mala elección. Claro, yo lo único que puedo decir es que su maquillaje no me gusta, hermana. O sea, la sigo. Es que es muy, es que es muy de esas, esa época. Sí, de repente siento que. Y honestamente es lo que más le queda bien, hermana. Ya ella para la edad que tiene una cosa ya. Pues sí, porque a veces se ve grande, si se ve que ha pasado el tiempo. Sí, pero siento que a final de cuentas, a nivel reto, cumplió. Sí. O sea, no fue nada espectacular, cumplió bien, salió a pasarela y pues bendiciones. Pero bueno, ya era Sofía. Yo siento que estuvo bastante bien hechizado, porque pues es la palabra, ¿no? Siento que más que nada no era un look como tal, hechizó bastante bien con lo que, con los materiales que le tocaron. Siento que la peluca, la peluca fue la que se me hizo exactamente de dudosa procedencia, hermana. Porque yo no me puedo explicar que alcance a hacer todo eso en un día, ¿eh? A menos que, porque las pelucas también llevan un proceso, ¿sabes? Y yo no me explico que esa peluca haya quedado así en un día. Si a veces también tardan en peinarme una, hasta dos semanas. Pero bueno, o sea, el punto es que yo siento que fue como, o sea, fue bueno. El maquillaje, como dices tú, no siento que se vea como tan, tan limpio. Está churrosito. Tan pulidizo. Está curiosón, está curiosón. Sí. Pero creo que, te digo, fue un buen hechizo. A mí yo, yo dije, wow, tiene la idea clara, pero la ejecución no le ayudó a dar el 100%. A mí no me desagradó, pero sí vi que por andar comiendo verga y perdiendo el tiempo en el War Room, no pudo al final dar mejor resultado. No fue un asco, pero sí se veía un poquitico regadito, como all over the place. En conjunto, uno dice, wow, si esto hubiera quedado limpio, se hubiera visto bien perrona. Ginger, nuevamente siento que va sobre esta onda como divertida. Un cabello muy sencillo, pero al final siento que va sobre lo mismo, hermana, ¿sabes? Como esa línea de trabajo que es como, o sea, no veo que ni suba ni baja. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. Entonces, no es que me desagrade, pero no me, como que no me saca de la, de lo que espero de ella, ¿sabes? Como que me está acostumbrando a, como a un cierto nivel. Para mí esta fue su luz que más me gustó de ella, de lo que hizo. Claro. Pero no lo llego a ver muy bueno. Se me hace más para una categoría ejecutiva hasta probablemente, porque era como esta onda saco de invierno, saco de ir a la oficina. Parecía hasta una capa para la lluvia en una tarde en New York. No tenía forma. Era, era un cajón y no por el peso, porque Silky se hace forma, Euriga se hace forma. So Ginger se puede hacer forma. Pero bueno, en fin, hermana, Trinity Cable Net es la última de esta, de este ball. Y pues bueno, creo que otro hechizo. Pero mejor logrado. Sí, totalmente. Yo también siento que estuvo mucho mejor logrado. Fue muy claro lo que quería hacer, esta onda de la cenicienta. Bien, bien, creo que cumplió. Cumplió bastante bien. Se veía bien elaborado también. Entonces, mira, creo que fue de ella, creo que fue el único que me gustó. Este fue el único que me gustó de ella. Este fue su look, sí. De los tres, este fue el look de ella mejor. Había historia, quedó limpia, bien ejecutada. El traje estaba bastante bien logrado, teniendo en cuenta lo que utilizó. Había volumen. Yo también. Porque si no llega a ser por eso, yo creo que ella ahí sí, mira, iba así, de cabeza. Pero creo que este fue el look que la salvó. Le chulieron mucho lo que presentó, entonces, sí, esto fue lo que la salvó. Pero bueno, hermana, pasamos a la parte que no nos gusta. Si nos gusta, el bottom y la ganadora. Primero la ganadora, Raya O'Hara. ¿Cómo la viste? ¿Te gustó? ¿Te gustó que le dieran el win? Mira, me gustó mucho. Me gustó mucho Raya, la verdad. Me gustó mucho Raya O'Hara, pero no era para ganar. Para mí ganaba Jan. O sea, siendo honestos, así, súper, así, un juez honesto, siento que ganaba Jan, porque sus tres looks fueron muy buenos. O sea, cumplió en todo. No estaba fuera de temática. Estaba súper bien elaborado. Creo que Jan fue robada. Te digo, no me disgustó lo que presentó Raya, pero su primer look, sí, no lo viví. No creo que no estuvo al nivel de los otros dos. Entonces, para mí, la ganadora del episodio era Jan. Quiero los recibos, así, a ver, mujer de las piedras. Quiero ver esos recibos y muéstrame las paletas, porque queremos ver números. Queremos ver resultados. Si no, no te queda nada. ¿Cómo, verga, esta mujer se ha llevado el win? Gana. ¿Cómo? Y sí, Jan fue robada. No me lo entendía. Demasiado. Con todo, con todo, con todo. Pero bueno, con el Baron, ¿qué crees? Jiggly, sí. O sea, eso no había cómo salvarlo. ¿Pero crees que que ahora de verdad lo merecía? No sé, porque ¿sabes una cosa? ¿Cómo es posible? O sea, o sea, ¿cómo es posible que en el anterior ganas? ¿Sabes? ¿Cómo te vas de la cima? Así, rodando, hermana. Rodando de por el Everest hasta el infierno. No, hermana. Qué horror. Qué vergüenza. Lo que presentó el último no era el peor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, su primera categoría no fue nada buena. Y el segundo fue, el segundo no fue malo tampoco. Pero no me molesta que la hayan mandado porque sí desaprovechó mucho el tiempo. Todos allí de producción están mirando. Y quizá le dieron el chisme a la vieja y le dijeron, oye, fulano se pasó todo el tiempo comiendo verga, jalenla en la greña, háganla pasar un susto, porque no creo que lo merecía, pero sí creo de que había que ponerla a que despierte. Porque sí fue un poco ofensivo de que todo el mundo estaba trabajando y ella andaba que todo le valía verga. Creo que se pasa de segura y de repente como que me... Ella no toleró la crítica. No soportó. Ella lloró. No soportó. En el war room, pero de impotencia. Porque ella no aceptaba en su cabeza de los de la crítica que le habían dado. Se van al fabuloso reto de doblaje y que traen a la Brooklyn Heights, hermana, contra la contra la mismísima Raya. Lo cual estoy de acuerdo. Para que la humillara. Con la intención de que la humillara. Pero pudo. Y no pudo. No. Porque la pendeja no se dejó. No se dejó, hermana. Y mira que la Brooklyn es buena. Es muy buena, ¿sabes? Es una mujer muy sensual, muy guapa y sabe lo que hace. O sea, perra bailarina. Pero la Raya no se dejó. Amé el final con Raya. O sea, la verdad que sí la dio. Le dio mucha guerra, ¿sabes? Le dio mucha guerra. Y cada quien a su estilo, ¿sabes? Cada quien a su estilo, pero muy bien y un empate muy digno. Mátame, tren de la una. ¿Qué es? Ah, el tío Leclerc. ¿Cómo categorizamos este lipsync? Este lipsync es el lipsync que define lo que es un empate y un empate merecido. O sea, yo no esperaba menos. Pasó lo que tenía que pasar porque las dos se dieron con todo. Lo feo es que se pudieron haber ido dos. La suerte fue de que todo el mundo pensaba mandar a la verga a la misma persona. Se nos va. Se despide de esa competencia. Y doble, mamá. Y doble. La sacó la rayita y la sacó la plebe. Pero sí. Es que se nos sentirá eso, hermana, pobrecita. Es que no. 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 O sea, pues no la dio. ¿Para qué la llevaron? No la dio, hermana. No la dio. Entonces, creo que ha sido padre que ella se ha mantenido. Y no la iba a dar. Y no la iba a dar honestamente tampoco. No. No, no, no. Porque lo que empieza mal, mal acaba. Amén. Ahí no iba a haber mejoría de ningún tipo. En fin, hemos llegado al final de este larguísimo gol. Neña, es que óyeme, ¿por qué en este episodio, cuando habían 12 gente todavía? Tú sabes lo que es analizar. Tres looks de 12 gente. ¡36! ¡Dios mío! ¡Perdone! No se toquen a kilométricos. Pero bueno, aquí estamos cumplidos. Pero bueno, terminamos por hoy. Todo el mundo, apenas estrené el capítulo 1, todos los comentarios. ¿Dónde está la coneja? ¡Ah! ¡La coneja! ¡Dejá está la coneja! Pero ya después, como yo rápido expliqué, ya se callaron. Pero niña, la gente está muy enamorada, niña. Cójalo suave. Que la Génesis también tiene sus cosas, niña. Es una mujer que está empleada, que trabaja, que aporta a la sociedad. No es una huevona como yo, que estoy echando mal en el chocho el día entero. Que soy una, hermana, que soy una ejecutiva con fiera. Una ejecutiva feroz. Pero que aquí estamos. Una superhéroe, empresaria de día, traga de noche. ¡Sí soy! Y nos vemos entonces con España. ¡Sí! 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 ¡Sí!